El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Vestar, expuso ante la relatora especial de las Naciones Unidas, Catalina de Bandas, sobre la implementación del voto accesible en nuestro país en las pasadas elecciones municipales, que permitió garantizar el derecho al voto de personas con dificultades físicas o sensoriales. La representante del organismo internacional calificó como un importante avance de nuestro país en materia de inclusión social, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer. Es una iniciativa interesante, que es muy importante sobre todo porque facilita el acceso a un derecho fundamental como es el derecho a votar de las personas con discapacidad, que el Paraguay creo que va a tener también que aprender de las lecciones que les dejó esta primera experiencia para hacerlo aún mejor en las próximas oportunidades, pero sí es evidentemente una iniciativa muy positiva que esperamos que en el futuro se consolide en lograr que el 100% de las personas con discapacidad puedan votar. La experiencia de nuestro país será expuesta ante las Naciones Unidas e incluso podría servir de ejemplo para otros países, comentó la relatora especial de la ONU. Sí, eso es parte del papel que yo tengo, de compartir las experiencias, los desafíos, las iniciativas que se están desarrollando en los diferentes países para fomentar efectivamente la cooperación, el intercambio de buenas prácticas entre países que puedan compartir experiencias. Yo comentaba con varias de las autoridades que en ese sentido el Paraguay está en una situación privilegiada como un país de ingreso medio que puede compartir sus experiencias con muchos otros países, no solo de la región latinoamericana, sino de África, de Asia y ver también cómo otras experiencias se pueden traer aquí, pero sí es parte de un intercambio que esperamos que fomente el mayor reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.